Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión número 20 de la Comisión de Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura. Siendo las 9 horas con 23 minutos del día 12 de septiembre del 2022, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Les solicito al secretario, a la regidora Mireia Franco Barba, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Presente. Ciudadano Francisco Javier Acevedo Saldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Justificó. Las personas que no asistieron a la reunión justificaron. Ciudadano Oscar Ornerlas Martín. Presente. Sí. Siete de once. Existiendo coro, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo cual se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Adelante. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde solicita se autorice la elaboración del proyecto del plan parcial de desarrollo urbano para el desarrollo turístico campestre denominado Picachos. En el predio rústico de uso agropecuario denominado Picachos y o planecitos, urbano al suroriente aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la carretera Tepatitlán-Tototlán, con una superficie de 52.51.20 hectáreas, propiedad del ciudadano Miguel Ángel González González. Punto número cuatro. Oficio número dos guión dos ochenta y cinco veinte veintidós, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos el área de sesión para vialidades con una superficie de dos mil cuatrocientos cuarenta y seis punto cuarenta y cinco metros cuadrados y el área de sesión para destinos con una superficie de trescientos dos punto ciento setenta y seis metros cuadrados del desarrollo urbanístico denominado Los Arrayanes, ubicado al sur oriente de esta ciudad. Punto número cinco. Mediante oficio número dos guión cuatrocientos ochenta y seis veinte veintidós, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde se solicita la aprobación del plan parcial de desarrollo urbano comercializadora Argon para el predio denominado El Aguacate, ubicado al sureste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aproximadamente a quince kilómetros por la carretera Tepatitlán-San José de Gracia, en donde se pretende llevar a cabo el proyecto de fábrica de tequila en de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas. Punto número seis. Mediante oficio número cero uno seiscientos treinta y seis veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita se autoriza la creación de las siguientes obras. Número uno, construcción de banquetas sobre las calles Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor entre la carretera ciento sesenta y uno tramo Tepatitlán-Totlán y calle Aldama, en la comisaría de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta dos millones doce mil doscientos dieciocho pesos, con cuarenta y tres centavos. Punto número dos. Rehabilitación de la calle Matamoros, entre el boulevard Anacleto González Flores y calle J. Caro Galindo, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta nueve millones seiscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco pesos, con veintitrés centavos. Punto número tres. Construcción de banquetas en la calle veinticuatro de Febreros y Morelos, de la telesecundaria A Calle Ramón Corona, en la delegación de Tepatitlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón setecientos diecinueve mil doscientos sesenta y seis pesos. Punto número siete. Punto número ocho. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba la posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida a los funcionarios públicos que nos acompañan, al arquitecto David Martín del Campo, Plasencia, y al arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número tres. Oficio suscrito por el arquitecto David Martín del Campo, Plasencia. Jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde se solicita, se autorice la elaboración del proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Desarrollo Turístico Campestre, denominado Picachos. En el predio rústico de uso agropecuario, denominado Picachos y o Planecitos. Ubicado al suroriente, aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la carretera Tepatitlán-Totlán, con una superficie de 52.51.20 hectáreas, propiedad del ciudadano Miguel Ángel González González. Es cuanto. Muchas gracias. Buen día, buen día a todas, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. También comentarles este punto, el punto número tres, va en el sentido de darle la aprobación o la autorización, primero, bajo el dictamen de esta comisión, pues, y realmente la aprobación del pleno, para que el ciudadano Miguel Ángel González González, propietario de un predio rústico de uso agropecuario, está ubicado, para que lo ubiquen, está ubicado sobre la carretera a Tepatitlán. Digamos, después de la curva, viene una recta donde está el rancho Santa María, creo que todos se ubican, un poquito adelante, a mano derecha, entre la carretera y el Cerro de Picachos, en las partes planas de abajo. Ahí está ubicado un predio de 52 hectáreas. Pretenden, en ese predio, hacer un desarrollo turístico campestre. Y, por lo mismo, se le solicitó, para que estemos en condiciones de dar avance y de poder dictaminar que elaboren su proyecto de plan parcial de desarrollo urbano. Ese punto va en el sentido de que se le dé la aprobación para la elaboración del plan. No se le está autorizando el plan, ni se le está autorizando ningún proyecto. Simplemente darle la autorización, que es el primer paso que marca la ley, para que puedan comenzar a elaborar su plan, su proyecto de plan parcial de desarrollo urbano. Y, una vez concretado todo el proceso, entonces sí, poder dictaminar y que estén en condiciones ya de llevar a cabo su desarrollo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguna...? ¿Este predio da a pie de carretera? Sí, que da a pie de carretera. No recuerdo, regidora, si da, si colinda con carretera. Sí nos presentaron el plan de ubicación, pero en ese momento no recuerdo si da carretera o está un poco más adentro. Pero sí está en esa zona, entre Picachos, la carretera, pasando por ahí, el rancho Santa María. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Bueno, ya aprovechando que comentar que se incorporó a la comisión la regidora Rosa Adriana. Bienvenida. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Gracias. Pasamos al siguiente punto delante. Regidora. Punto número cuatro. Oficio número dos guión dos ochenta y cinco veinte veintidós. Suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde se solicita, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, el área de sesión para vialidades con una superficie de dos mil cuatrocientos cuarenta y seis punto cuarenta y cinco metros cuadrados y el área de sesión para destinos con una superficie de trescientos dos punto ciento setenta y seis metros cuadrados del desarrollo urbanístico denominado Los Arrayanos, Arrayanes, ubicado al suroriente de esta ciudad. ¿Es cuando? Muchas gracias, regidora. Adelante, arquitecto. ¿Podré exponer el punto? Muchas gracias, regidor. Miren, comentarles, este punto va en el sentido de que el desarrollador pueda comenzar su proceso de escrituración. Esta acción urbanística o fraccionamiento está ubicado, para que sepan más o menos en dónde está el fraccionamiento, está ubicado por la calle Universo. La calle Universo es la calle que entra a la colonia del Carmen, perdón, la colonia Lomas del Carmen. De la colonia del Carmen hacia el poniente, donde está la gasolinería, está la entrada a Lomas del Carmen. Esa vialidad se llama calle Universo. Este fraccionamiento, si ustedes entran al fraccionamiento de Lomas del Carmen, antes de llegar a las cinco de febrero, se encuentra a mano izquierda. Es un fraccionamiento pequeño, ya está terminado, ya hicieron la infraestructura, vialidades y la decisión. Ahorita lo que pretenden es llevar a cabo el proceso de escrituración para una vez teniendo escrituras. Entonces, si ya están en condiciones, deben meter otro punto de acuerdo para la recepción, para la recepción de las obras de urbanización. En este momento, lo que ellos solicitan es que se les autorice comenzar el proceso de escrituración de vialidades y de áreas de sesión para que puedan ir caminando. Prácticamente ya está terminado el fraccionamiento. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Adelante, regidor. Yo nada más, dice que es muy pequeño, pero sí es real esto que dice aquí, como la sesión para destinos entre 300 metros, o sea, sí. Se me hace muy pequeño, pues, como para fraccionamiento, pues, nada más. Sí, es correcto, licenciado regidor Ramón. Aquí en este fraccionamiento, digamos, por la parte poniente del fraccionamiento, pasa o cruza el circuito interior Juan Pablo II. El circuito interior Juan Pablo II, en el plan de desarrollo urbano de centro de población, está considerado como una vialidad principal. Y el código urbano para el Estado de Jalisco estipula que todas las vialidades principales serán tomadas a cuenta de áreas de sesión para destino. Por eso es que el área restante quedó muy pequeñita, porque toda la superficie del circuito se les tomó a cuenta de áreas de sesión para destino y el resto lo cumplieron con estos 300 y cachito de metros cuadrados. Pero ese es el motivo por el cual quedó muy pequeñita el área de sesión, porque cruza el circuito interior Juan Pablo II por el predio. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Regidora. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Con su permiso. Punto número 5. Mediante oficio número 2486-2022, suscrito por el arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde solicita la aprobación del plan parcial de desarrollo urbano comercializadora Argón, para el predio denominado El Aguacate, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, aproximadamente a 15 kilómetros por la carretera Tepatitlán-San José de Gracia, en donde se pretende llevar a cabo el proyecto de fábrica de tequila, en virtud de que las observaciones realizadas al proyecto han sido corregidas y ajustadas. ¿Es cuándo? Muchas gracias. Adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Bueno, bien, comentarles. Este punto va en el sentido de un desarrollo que pretenden realizar de una fábrica de tequila. Es importante comentar, digo, que este proceso es, digamos, el primero que ya estamos a punto de cerrar en lo que llevamos, pues, trabajando de la administración. Si ustedes se han dado cuenta, hemos metido varios puntos a lo largo de las comisiones para planes parciales. El municipio de Tepatitlán, de acuerdo a la ley, lo correcto, lo ideal, es que tuviéramos un programa municipal de desarrollo urbano, en el cual se estipulan todos los parámetros de ordenamiento del territorio municipal y también que tuviéramos un programa de ordenamiento ecológico del municipio o local, pero no los tenemos. Por lo tanto, no tenemos las herramientas para afuera de los límites, de los planes de centro de población, de los planes de desarrollo urbano. Todos los terrenos, pues, tienen generalmente el vocacionamiento de uso agropecuario. Por lo tanto, no se puede dictaminar sin llevar a cabo el proceso correspondiente. En este caso, un plan parcial de desarrollo urbano para cambiar el vocacionamiento de ese predio de ser de uso agropecuario a uso industrial. En este caso, de esta tequilera, ya el proceso inició en la administración pasada. Se aprobó por acuerdo de cabildo número 88, el 5 de agosto de 2021. Se les aprobó la comisión y el pleno que elaboraran el plan parcial. Posteriormente, bueno, ya ellos le dan seguimiento después de entrada a esta administración. Y en abril, se lleva a cabo, de marzo a abril, se lleva a cabo el proceso de consulta pública. Ya se hizo la consulta pública, se convocó, se mandó el proyecto de plan parcial a la SEMADED, a la PRODUR. Hubo observaciones, solventaron las observaciones. Una vez solventadas las observaciones, SEMADED emite ya este dictamen. Es un dictamen de congruencia. La SEMADED, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, es la instancia que valida, digámoslo así, todos los planes parciales que tienen que ver con el ordenamiento del territorio en el Estado de Jalisco. Y respecto a los planes parciales, en el momento que ya están corregidos, que ya están correctos, la Secretaría de la SEMADED emite un dictamen, que sea este, un dictamen favorable de congruencia. Una vez teniendo este dictamen favorable de congruencia, ahora sí, el Pleno, primero esta comisión y posteriormente el Pleno, deben de aprobar el plan como tal. En el primer punto que vimos en esta comisión, se aprobó o se votó para que se apruebe la elaboración de un plan parcial, de un fraccionamiento campestre. El último paso, bueno, no el último, pero sí que pasa por el Pleno, el último paso es que se apruebe el plan como tal. En este caso, la petición es que se apruebe en la Comisión y posteriormente en el Pleno el plan, el plan de desarrollo urbano, el plan parcial que es este. Una vez que el Pleno apruebe este plan, se tendrá que publicar en la Gaceta Municipal y registrarlo en el registro público de la propiedad. Y una vez cumplidos esos procedimientos y una vez que esté registrado el plan en el registro público, entonces sí, ya estamos en condiciones de dictaminar, de dar licencias, de dar toda la dictaminación y las licencias correspondientes, porque ya ese predio, su vocacionamiento, ya no va a ser agropecuario, ya va a ser para uso industrial. Digo, más o menos ese es el sentido de los planes parciales que hemos estado trayendo aquí los puntos. Entonces, ahorita sería que se apruebe el plan que ya cuenta con su dictamen de congruencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo que... ¿Es el mismo? Se queda uno aquí para expediente también. Ahí viene el dictamen de congruencia y el oficio también de solicitud del propietario para que se someta a pleno la aprobación del plan. Ahí mismo. Yo. Adelante, Lolis. Buenos días, compañeros. Mi pregunta es de que siempre cuando se autorizan algunos fraccionamientos, preguntamos qué ubicación tienen y todo, porque en realidad, pues, como sabemos, TEPA está muy lleno de fraccionamientos y todo. Aquí mi pregunta es la preocupación de nosotros como regidores al pedirnos autorización y todo eso sobre la vegetación, si se están cuidando, si se está cuidando todo eso cuando nosotros autorizamos el fraccionamiento, como nosotros no sabemos exactamente qué procedimientos lleva cada fraccionamiento. Y esa es mi pregunta. ¿Sí cuidan mucho eso de la vegetación, de los árboles y todo eso? Sí, de hecho, regidor, en el tema de los fraccionamientos, sí se les pide que tienen que dejar ciertas áreas arboladas. De entrada están las áreas de sesión para vecinos, regularmente les tienen que arbolar, equipar, y sin dejar ciertas partes arboladas. Se les pide, de hecho, dentro del proyecto definitivo, los planos de vegetación o donde se va a plantar arbolado. Pero sí se está tratando de cuidar ese punto. Es un tema, el tema de las urbanizaciones es un tema complejo. Sí hemos estado trabajando, comentarle, en tratar ya de encauzar en el tema de las licencias, de encauzar para que pongan en orden toda la documentación, dictámenes. Por ejemplo, anteriormente, en ocasiones se pedía, en otras no, pero, por ejemplo, algunos de los puntos que son muy importantes, donde pasan escurrimientos, actualmente se le están pidiendo dictámenes de la Conagua, para que todos los escurrimientos, por muy pequeños que sean, tendrán que respetarlos y dejar la demarcación de esa restricción federal, dejarla libre, para evitar problemas a futuro. Pero es un proceso que tenemos que llevarlo, digamos, de manera paulatina, por decirlo así, para tratar de que todos entremos en una línea y tratar de llevar las cosas lo más ordenadas posible. Por el tema de la vegetación, sí se les está pidiendo que lo consideren. Muchas gracias. También comentar que, en este caso en particular, el dictamen de congruencia que dictamina la Secretaría de Medio Ambiente, específicamente el método de este tipo de detalles, no te lo darían si no cumplen. El mismo plan parcial en uno de los capítulos te estipula que se deriva de la manifestación del pacto ambiental, las condiciones que tienes que cumplir. Entonces, sí está muy amarrado, no te lo darían en pocas palabras si no estás dejando muy claro todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces, por eso se pide este dictamen. ¿Alguna otra duda? ¿No? Igual, para, si quieren verlo con detalle, el documento se va a quedar aquí en sala de regidor, se pidió una copia, bueno, siempre se queda una copia del plan parcial para el archivo. Igual tiene un expediente completo en el área que representa el arquitecto. Bueno, sí. Adelante, regidor. Sí, buenos días. Con su permiso, compañeros. Sí, yo también hacer mención y recalcar lo que dijo la compañera regidora Lolis, de que sí hacer hincapié y tener mucho cuidado sobre todo estos que están en zonas rurales, este tipo de planes, pues para que se cuide mucho sobre todo la flora que ya existe, el arbolado, pues que se vea esa parte, que se trate de afectar lo menos posible. Y el otro punto son los escurrimientos y las descargas. Sabemos que las tequileras son buenas fuentes de empleo y es algo bueno para el municipio, pero también sus descargas dañan mucho el medio ambiente. Entonces, sí, tener mucho cuidado en que sí y hacer hincapié en que se cumpla toda esa parte. Porque nos damos cuenta que aunque todos los fraccionamientos de TEPA que se han hecho, pues se supone que cumplieron todos los requisitos y todas las fábricas que hay en el país, se supone que cumplieron los requisitos y vemos que la realidad es muy diferente, que todos están impactando, que no fueron adecuadamente aprobados. Entonces, sí, nosotros lo que respecta a lo que es nuestra responsabilidad, nosotros ahorita como en esta parte, como comisión y después como ayuntamiento, pues sí hacer énfasis en esto, para de menos nosotros sí poner el ejemplo y cumplir con esta parte. Con esta parte, que se haga en realidad lo que está escrito en los documentos. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra duda, regidor Francisco? No. ¿Quieres darle un acento para que se vea niña? Sin problema. Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por siete votos a favor y una abstención. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número seis. Mediante el oficio número cero uno seiscientos treinta y seis veinte veintidós, suscrito por el arquitecto Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de desarrollo urbano y obras públicas, donde solicita se autorice la creación de las siguientes obras. Número uno. Construcción de banquetas sobre la calle Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor, entre la carretera ciento sesenta y uno tramo Tepatitlán, Tototlán, y calle Aldama, en la comisaría de Ojo de Agua de Latillas, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta dos millones doce mil doscientos dieciocho pesos con cuarenta y tres centavos. Punto número dos. Rehabilitación de la calle Matamoros, entre el boulevard Anacleto González Flores, y calle Jesús J. Carogalindo, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad hasta de nueve millones seiscientos dieciséis mil seiscientos ochenta y cinco pesos, con veintitrés centavos. Punto número tres. Construcción de banquetas en la calle veinticuatro de febrero y Morelos, de la telesecundaria a la calle Ramón Corona, en la delegación de Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta un millón setecientos diecinueve mil doscientos sesenta y seis pesos. Es cuando. Muchas gracias, regidora. Bueno, antes de darle luz a la voz al arquitecto Mario Alejandro, me gustaría que, arquitecto, que uno por uno nos especificara en qué consiste, con lujo de detalle, ¿no? Y también el método, si va a ser, si la licitación, todo queda lo más clavo posible. Adelante, arquitecto. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias. En la primera obra, que es la construcción de banquetas sobre las calles Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor, entre la carretera ciento sesenta y uno tramo Tepatitlán-Tototlán y calle El Dama, en la comisaría de Ojo de Agua, lo que pretendemos es motivar la construcción de la movilidad peatonal. Si todos vamos a Ojo de Agua, entramos por la telesecundaria, por lo regular es la entrada como principal. Esta sería la calle intervenida con andadores y daríamos vuelta a la siguiente esquina, a la próxima esquina, dando vuelta hacia el centro por la calle, si no me equivoco, es la Villaseñor, llegando hasta las espaldas de la iglesia. Esta sería la intervención de las banquetas y el proyecto es integral. En algunos casos vamos a encontrar algunas banquetas ya construidas que no podemos demoler, estamos considerando no demolerlas, pero en las esquinas sí crear los cruces seguros, con rampas de accesibilidad universal, contemplando lo que es la pendiente máxima del seis por ciento, como venimos manejándolo en todos los proyectos. En algunos casos también hay accesibilidad a algunas cocheras, ahí se está considerando rampa, no banqueta, entonces ahí para ponernos en la misma línea. Y en sus casos, en algunos predios, sí se tiene que construir la banqueta completa. Ya el dueño de los terrenos en su momento, cuando construya, pues ya decidirá hacer las modificaciones pertinentes en cada uno de los casos. Y también jardinería, iluminación, mobiliario, y pues aparte de la limpieza también, que es muy importante al final de la obra. Los anchos mínimos es mínimo 1.20, como venimos manejándolo en las demás secciones de otras obras. Y aproximadamente en el presupuesto y en el proyecto, traemos 1.604 metros cuadrados de construcción de banquetas, 667 metros lineales de machuelo, y en total de la construcción total serían 400, perdón, esos son los machuelos. Entonces, en eso está enfocado el proyecto, en darle una regeneración al ingreso de la delegación de la Comisaría de Ojo de Agua, y poner en la mesa que es un proyecto integral y un proyecto de movilidad peatonal. Muchas gracias. Si gustan, en cada uno de los puntos se comenta o quieren comentar algo. En el caso de Ojo de Agua, yo comentar que, bueno, uno de los comentarios que le hacía el arquitecto era sobre lo que es la calle, una vez que se conocía el proyecto, y me decía que independientemente de que no se contemplara, ahí es asfalto, el ingreso, que al final se le va a dar una meta de gato también al asunto del asfalto para que quede una obra un poquito más presentable. Adelante, regidora. Una pregunta. ¿Cuántas cuadras son de banqueta? No sé si podemos revisar el proyecto. Ese ingreso es una, y damos vuelta a la derecha, y son aproximadamente dos manzanas más o tres. Son manzanas muy largas. Sí, son muy largas. Gracias. Igual los planos se los mandé el día y la noche al grupo para que los vieran más fáciles, pero ahí está físicamente. Adelante, regidor. Bueno, yo solamente hacer una observación o un comentario. Qué bueno que hay recursos para hacer estas banquetas, digo, está aquí y está la de Tecomatlán, digo, me da gusto que se haga eso, pero yo creo que no podemos estar esperando nada más a ver si llega el dinero del gobierno federal o del gobierno del estado. Yo quisiera aprovechar para que Obras Públicas iniciara con un programa de banquetas en todo el municipio. Yo creo que aquí, bueno, repito, que hay recursos, pero hay muchos predios aquí en Tepatitlán, aquí en la ciudad, en las delegaciones, que no tienen banquetas. Y creo que si Obras Públicas hiciera ese programa en el que personal de Obras Públicas las elaborara, pusiera lo que es la mano de obra, y hablando con los vecinos, creo que un altísimo porcentaje apoyaría con el material, nada más nosotros con mano de obra, ¿verdad? Y creo que eso embellecería y mejoraría mucho la infraestructura en nuestro municipio. Ojalá, después de esto, pues, inicie con este programa, a ver si el próximo año, este, con recursos, repito, federales o estatales o propios de, con los vecinos, podamos tener esa infraestructura. Gracias. Muchas gracias, adelante, arquitecto. Muchas gracias, regidor. Abonándole a lo que usted comenta, estamos trabajando una, un manual de reglas de operación municipales, donde la gente le entre el tema del material y el municipio le entre el tema de la mano de obra para poder tener más alcances y poder ir regenerando ese tipo de banquetas que están destruidas o algunos predios que no tienen sus banquetas. Sí lo estamos trabajando en los próximos, en las próximas semanas, se los vamos a estar presentando a la Comisión de Obras Públicas para que lo tengan en cuenta de que sí, estamos manejando ese tema de la movilidad. Gracias. Adelante, regidor. Con su permiso, gracias. Sí, yo también estoy de acuerdo con el regidor Ramón, el recurso tiene que administrarse de una forma eficiente y eficaz y tenemos que hacerlo rendir, porque las necesidades del municipio son muchas, no solo en cabecera municipal, sino en las delegaciones. Yo cada mes, por la comisión que presido, de desarrollo rural, nos reunimos con los delegados y conozco, bueno, escucho de ellos sus necesidades y sí, banquetas, empedrados, asfaltos, son necesidades. Si nosotros vamos al plan que actualmente tiene la cabecera municipal, los porcentajes de cómo están las calles, el avance es mucho mayor en cabecera municipal en comparación con las delegaciones. Entonces, sí se está trabajando por ahí unas reglas de operación para poder sacar un programa donde la cooperación sea municipio y sociedad y sí, efectivamente, yo espero que no tarde mucho y se los estemos presentando, sobre todo para enriquecerlo y que este programa sea de beneficio para todo el municipio. Es cuando. Muchas gracias. Adelante, regidora. El recurso de armas con firmales, ¿es recurso federal? Sí, el recurso federal. Es correcto, es la partida 6.15, 50.300, construcción de vías de comunicación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, regidor, Francisco. Bueno, buenos días. El primer punto es que yo creo que este tipo de puntos hay que subirlos, regidor, por separado, ¿no? Porque no sé si se van a votar los tres o se van a votar uno por separado. Creo que… ¿Votamos individual? Votamos individual. Igual en el dictamen lo vamos a sacar individual también. Ok. Y la otra es preguntar si se está previendo el tema de los servicios. Por ejemplo, si vamos a rehabilitar o vamos a perforar o vamos a hacer alguna intervención, poder de una vez todo lo que son servicios de luz, agua, cable, todo lo que tenga, hacer como servicios ocultos o eso no incluye el proyecto. Gracias, regidor, Francisco. El tema de los servicios, por ejemplo, la línea de agua se está checando con Aztepa y el tema de comisión y demás servicios, por ejemplo, telefonía, si existieran en su caso en la comisaría, a todas las empresas se les está notificando de todas las obras, a Telmex, a las empresas de telecomunicaciones, que se están iniciando este tipo de obras y previamente se les hizo una notificación para si ellos quieren entrarle al tema de alguna red oculta, pueden hacerlo en este momento. Entonces, sí se ha caminado el tema de… Pero de nuestra parte no vamos a meter esa infraestructura oculta. No, por nuestra parte del municipio no. Hablando específicamente del proyecto de acá de Ojo de Agua, estamos de acuerdo. Así es. ¿Alguna duda de este proyecto? Para pasar al siguiente, el de Matamoros, para que lo pueda exponer el arquitecto. ¿Lo votamos de una vez? Votamos, sí. Sí, de uno por uno. Entonces, votamos el primero, que es el de las calles Nicodás Bravo y Jesús Villaseñor, entre las carreteras 161, tramo Tepatlante-Tototlán y calle Aldama, en la comisaría Ojo de Agua. Si están a favor de lo anteriormente mencionado, hacerlo levantando su mano. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Adelante, arquitecto, con el siguiente proyecto. Muchas gracias, regidor. Este proyecto es la rehabilitación de la calle Matamoros, entre el boulevard Anacleto González Flores, y la calle J. Caro Galindo, aquí en la que se llama municipal. Es un método constructivo diferente al que conocemos actualmente, donde intervenimos una vialidad, que la demolemos, le metemos bases, subbases, capas de poreo, y terminamos con una losa de concreto. Este es un método constructivo diferente. Es WT, white topping. ¿Qué consiste este método constructivo? Este método constructivo, al final de cuentas, ya terminado, veríamos una sección de losas en todo el boulevard, bueno, en toda la calle, de 1.20 por 1.20. Y se hizo la propuesta para el proyecto. Se los voy a dividir en dos partes. Caminando del boulevard hacia la central, hacia adentro, hacia el suroeste. Sí, hasta el... Sí, norte. Hacia el poniente. Del semáforo a la calle... A la calle que entra por la central... Déjenme recuerdo el nombre, aquí lo tengo apuntado. Ese tramo se va a rehabilitar, se va a demoler completamente, y se va a abrir cajón. Se va a abrir cajón, se demuele totalmente la capa asfáltica, se baja el tramo de la capa asfáltica, y se bajan 25 centímetros de cajón. Previamente, con un estudio de Aztepa, previa autorización para las líneas de drenaje, líneas de agua. Lo que se tenga que reemplazar en el momento, la dependencia de... Bueno, el organismo descentralizado, le va a entrar a modificarlo antes de... Se abre el cajón, entra a la maquinaria a compactar el área que se abrió el cajón, y la base, no va a ser una base que conocemos como base subbase, es un relleno fluido. Es un relleno fluido que consiste de... Ahorita les digo de qué consiste el relleno fluido. Es cemento, arena, agua y aditivos especiales para el concreto. Ahí ya le vamos a ir dejando la pendiente hacia un costado de la calle, para que corra el agua desde la base. Y una vez ya colado el relleno fluido, se va a colar el concreto con la especificación MR42, con la misma pendiente. O sea, la pendiente ya la vamos a traer desde abajo. El concreto tiene una resistencia de 25 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cada centímetro que colemos de concreto trae esa resistencia, entonces tenemos una resistencia sobrada. El concreto es permeable. Las losas, recordemos, van a ser de aproximadamente 1.20 por 1.20. Bueno, se va a colar completo y se van a reticular las losas. Entonces, por ahí va a ser la permeabilidad del concreto. Eso nos va a permitir que no tengamos encharcamientos, porque vamos a tener una pendiente y aparte el concreto ya va a tener... va a ser permeable. Este tipo de losas no se calafatea, por el mismo tema de la permeabilidad, es del andador de la calle de la central hacia el semáforo y del semáforo de la central hasta Carro Galindo. El proceso es diferente. También es... el proceso es diferente. En esta ocasión, si vemos un carril, en el carril, vamos poniéndole que tenemos la sección de siete metros, de esos siete metros, del machuelo del camellón al machuelo de la banqueta, se va a hacer un corte en el machuelo de la banqueta, respetando el machuelo, un corte de un metro en toda la longitud de la calle. Se van a bajar 40 a 50 centímetros, se rellena con relleno fluido, esa es la base, y se termina con el concreto. Va a tener una pendiente del machuelo del camellón central hacia el machuelo de las construcciones, también va a tener su pendiente para que ese canal sea exclusivamente para las aguas. Y es lo mismo, el concreto es con especificación MR42 y es reticulado, losas de 1.20 por 1.20, en todo el trayecto de la Matamoros. Previamente, la capa asfáltica que tiene actualmente y el empedrado, eso va a servir de base para esa losa. No vamos a reemplazar la losa como en el otro tramo, que hay un diagnóstico que se hizo, que ahí se necesita cambiar las losas. Acá el tráfico no es de carga pesada, en ese tramo sí es de carga pesada. Entonces, esas dos diferencias hay en el tramo de Matamoros. Es un sistema constructivo, no aplicado en el municipio, aplicado en otras partes de la República, con éxito. Entonces, también tenemos las garantías de la empresa que como toda obra estamos manejando. Si alguien tiene alguna duda, pues igual me puede hacer el comentario. Adelante, regidora Rosa Adriana. Gracias, presidente de la comisión. Nada más preguntarte, como lo mencionas, no se ha aplicado aquí en el municipio, ¿qué experiencia en cuanto a durabilidad y efectividad tienen en los lugares donde se ha aplicado este tipo de materiales o este tipo de losas? Correcto, regidora. No se ha aplicado aquí en el municipio. Es un sistema relativamente, pues nuevo, que se viene aplicando en otros municipios. Las resistencias tienen que estar acorde a las especificaciones del concreto y los estudios que también se hagan preliminares. Entonces, nos estamos enfocando a un concreto con especificaciones para carga pesada. Entonces, sí tenemos como la durabilidad de las losas, porque aparte la retícula que se está haciendo ayuda al movimiento de las losas. Aunque no lo veamos visualmente, el concreto siempre está en movimiento. Entonces, eso nos va a ayudar a que no truene tan fácil con el concreto. Pero sí, se nos hace extraño escuchar este tipo de sistemas constructivos, pero sí son muy… sí vale la pena apostarle a este tipo de construcción. Gracias. Adelante, regidora. Con su permiso, nuevamente. La pregunta en relación al costo-beneficio de este, pues, digamos, nueva tecnología para hacer concreto hidráulico, quiero pensarlo así, este en relación al convencional, el costo-beneficio. El costo-beneficio, si hiciéramos la calle en concreto hidráulico, completamente, con sus bases y en ese drenaje, estaríamos hablando de 30 millones de pesos mínimo. Ya hicimos un presupuesto a mano alzada y con este tipo de sistema constructivo, estamos hablando de 9 millones de pesos. dos o tres horas partes menos de lo presupuestado inicialmente. Gracias. Adelante, regidora. Gracias, con su permiso. Bueno, ya nos comentaste de esto, o sea, entonces, sí, me queda, si va a ser concreto, así nada más. Es correcto, es concreto, la base de rodamiento es concreto, especificación MR-42. Muy bien, o sea, ya lo de las cuestiones técnicas que nos estás explicando, pues qué bueno, es algo nuevo, pero yo creo que aquí sí es importante resaltar que va a ser concreto, que es lo que sí hace falta en esas vialidades, y que nos garantice la durabilidad. Nos señalaste ahí que la empresa ya garantiza, pues, la calidad garantiza, pues la resistencia, durabilidad, o como se le llama para esto, nada más, dices, la empresa garantiza, ya está adjudicada pues esta obra a esa empresa que nos está garantizando, o cómo? No, la empresa todavía no se tiene, porque primero hay que licitarla, el proyecto tenemos que hacerlo nosotros como ayuntamiento, y una vez que se licite, pues elige la empresa por el método de licitación que nos marca la ley de obra pública del Estado de Jalisco, pero nosotros tenemos que hacer nuestro proyecto, y la empresa que se contrate nos tiene que dar la fianza de 24 meses, eso me refería, que una vez culminada la obra tenemos 24 meses de fianza, eso me refería. Muy bien, sí, gracias, que yo ni que garantizaba. Bueno, aprovechando aquí para este el comentario en esta obra, ya se han autorizado otras que decíamos que se van a licitar, van a concursar, este, digo, yo a mí sí me gustaría que nos informaran, no sé, yo a mí en lo personal, cuándo es la licitación, este, para estar al pendiente también nosotros, de ese proceso, de tanto de las que ya hemos aprobado, como de esta, que nos digan, pues cuándo es la licitación, las bases, eso sea que deben salir. Claro que sí, regidor, con gusto, les hacemos llevar, llegar las fechas del proceso de licitación de las obras, para que también estén informados de cómo es el procedimiento de asignación de las obras. Desde la convocatoria, pues. Así es, desde la convocatoria. Igual, a través, pues a través de mí, yo se los hago, se los informo, en el grupo, sí, en el grupo de la comisión, de las que han salido, ahorita se ha licitado más una, tengo entendido, de la Barcelona, ¿no? Así es, esa la tuvimos que licitar por la ley de obra pública del Estado de Jalisco, y ya en estos días se va a estar iniciando la obra. Pero las próximas, sí, sí les podemos avisar cómo está el asunto. Sí, en lo económico, yo se fui invitado a esa reunión, no pude asistir, pero sí me avisaron a mí, pero con todo gusto, que nos vaya a llegar la información de cuando se lleve, que se empiece el proceso para hacérselo saber. Muchas gracias. Adelante, regidora. Otra pregunta. Como vemos, la calle Matamoros es muy transitada, ¿cómo va a ser la circulación cuando está el proceso de la calle? Correcto. Yo ya me reuní previamente con el comisario de Vialidad. Se tiene planteado un tiempo de ejecución de ocho semanas de la obra y me comentaba que lo más conveniente es hacerla completa, previamente hay que socializar el tema con los vecinos, completa para en ocho semanas tenerla abierta a la circulación total. Mira, bueno, en lo personal sí tener mucho cuidado y evitar problemas como los que han sucedido a través de los años, por ejemplo, pongo el ejemplo de esta calle que mucha gente quedó afectada y no solamente emocionalmente, sino económico. Entonces, yo días pasados platicaba con el arquitecto Mario y sí le expresaba la preocupación porque se van a abrir varios frentes de obra a partir de estas semanas. Entonces, sí le comentaba eso, que fuera muy precavido en los tiempos para que, pues al final, para nosotros es fácil y lo de las vialidades es lo último que me preocupa, sino las afectaciones. En el caso particular de Matamoros, por el tipo de obra cuando fui informado de la misma, yo le comentaba que sí estuviera muy a la mano y trabajando en las dependencias como Azteca, por ejemplo, porque sería una pena tener que llegar a las 100 semanas de haberla inaugurado, abrirla. Entonces, sí son líneas viejas, yo te comentaba la vez pasada, son líneas viejas, ahí me consta porque hemos tenido que levantar esas calles en algunos momentos y sí, en su momento, hablar con el director para que le entren y que no quede en duda en su momento, ¿sabes qué? Esta no puede fallar, tiene que cambiar que la cambien porque si es nueva tecnología, yo le comentaba aquí en lo cortito a la regidora que la diferencia, el mejor ejemplo era Barcelona contra esta en la distancia que se iba a hacer, o sea, no había comparación y si es un sistema probado y nos funciona, pues estaríamos haciendo rendir exactamente. Adelante, regidora. Yo creo que también otra sugerencia, hablando sobre la misma calle, que sean empresas que tengan experiencia en aplicar ese tipo de materiales, porque igual pueden llegarte 10 empresas y 5 no la han aplicado jamás y pues que no experimenten con nosotros, sino que sean ya empresas que lo hayan aplicado en otros lugares y que tú sepas que tiene funcionalidad donde lo han aplicado. Es correcto, en la convocatoria del concurso simplificado ahí tenemos que especificar que las empresas que le vayan a entrar a este tipo de proyectos tengan la experiencia insuficiente y comprobable de la ejecución de la obra y dos, el tema de las líneas de agua y drenajes, Aztepa va a estar en estos días por si ven un movimiento ahí cambiando y reemplazando líneas de su tipo. Igual tengo entendido antes de dar luz la voz al regidor Francisco que las empresas que vayan a concursar deben estar avaladas por CEMEX, algo así me comentaban, porque es una tecnología propia de CEMEX. Es correcto. Adelante, regidor Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes, días, otra vez. Yo aquí tengo varias dudas y quiero invitarles a la reflexión. Sea poco o mucha la inversión, pues es una inversión que va a quedar ahí. A mí me preocupa el tema de dejar de solamente enfocarnos en una parte que es la calle. O sea, seguimos priorizando el tema del vehículo de entrada porque no incluye banquetas este proyecto, solamente incluye la calle, o sea, literal, los carriles de calle. Y hay otra preocupación sobre, previo a toda esta inversión que se da en el margen del río Tepatitlán porque cruza el río Tepatitlán y se nos acaba de desbordar y hubo todo un show porque no hemos logrado hacer un proyecto de modelado y estudio del río. No existe un proyecto de modelado del río que nos pueda decir hasta dónde puede crecer, qué tipo de corriente puede llevar, etcétera. Entonces, ¿a qué voy? No tenemos los estudios adecuados para intervenir toda aquella zona que está alrededor del río porque no existen, pues no se han hecho por más que se haya trabajado. Esa es una. La siguiente es lo que platicaba en el punto anterior. Ya se van a intervenir esas vialidades. ¿Por qué no pensar en hacer las banquetas, hacer las ciclovías, ocultar los servicios? Que si se acuerdan en la aprobación de la ley de ingresos, todo ese uso de servicios ocultos los cobra el municipio. O sea, podría ser una inversión productiva y no solamente la inversión como tal. ¿A qué voy con el tema de la ciclovía? Hace poco pusimos el semáforo en la intersección de Ricardo Alcalá y Matamoros y se hizo un estudio sobre aforos. En tres días cruzaron por ese cruce 200 bicicletas. En tres días. O sea, podría ser un modelo que reactive incluso la parte económica. Si reflexionamos sobre esa vialidad, ya no es una vialidad donde tiene muy poca uso habitacional. Casi en su mayoría es uso comercial. Entonces, hay, bueno, la teoría nos dice que entre más caminan las personas, más consumen, ¿no? En fines resumidos. Entonces, yo veo ahí una oportunidad de desarrollo de un polo donde se le haga una calle completa. Les voy a hacer llegar a todos y a todos el manual, hay un manual de la Sedatu que habla de calles completas o más bien el manual de calles de cómo se debe de planear, intervenir, realizar una calle. Yo creo que este proyecto de ser uno de los proyectos más grandes que se está presentando del municipio se puede incluso socializar previamente para que se pueda hacer, pero no socializar para decirles se va a hacer, ¿no? Sino el diseño de esa calle. Imagínense todas las personas que llegan ahí a la central camionera y caminan hacia su destino, pues, ¿no? Podría ser un primer paso para intervenir el río. Pero bueno, este manual que nos dice hay una matriz donde segmenta las vialidades principales, secundarias y terciarias en tres niveles que tienen que ver con la utilización y con la velocidad por el tipo de calle que se está viendo aquí. Yo lo pondría en una secundaria con nivel de habitabilidad tres que dice son vías secundarias que mantienen su forma como colectoras pero con un alto uso de la vía como espacio público. O sea, estamos hablando que ahí puede ser un espacio público integrador que además es una zona donde hasta los circos se colocan, ¿no? Generalmente con cruces semaforizados como las avenidas y calles principales con usos de suelo mayormente comerciales. Las S3 o secundarias nivel tres son generalmente de doble sentido como la que tenemos ahí delmitadas mediante camellones tienen hasta dos carriles de circulación vehicular efectiva y el estacionamiento es permitido en ambos lados de la vía pero a diferencia de las S2 presentan usos comerciales residenciales mixtos de mediana y alta densidad velocidad máxima recomendada 30 kilómetros por hora. Y entonces este manual nos hace un checklist de lo que tiene que tener para los peatones y nos marca banquetas con ancho ancho de al menos cuatro metros. Estoy hablando de un manual emitido por gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo de la Sedat. Los ciclistas pues tiene que haber un carril de circulación general o un carril compartido del ciclista. El transporte público, vehículos particulares, estacionamiento, áreas de carga y descarga, áreas de ascenso y descenso. Yo creo que aunque se quiera rehabilitar la superficie de la calle pues no estamos haciendo nada. O sea, estamos nada más cambiando una carpeta beneficiando el uso del vehículo que al final de cuentas ya está el semáforo y no quiero ser adivino pero vamos a terminar poniendo topes para que la velocidad no aumente cuando tiene que ser una vía de 30 kilómetros por hora. Además de lo conflictivo ¿por qué? Porque es una zona comercial. Yo sí creo ahí y yo le daría como más calma a los estudios de inversión primero del río segundo de los aforos ¿quién y cómo se mueven las personas por ahí? No lo que nosotros creemos sino lo que realmente sucede ahí porque a mí me parece que podría ser una gran oportunidad para realizar una ciclovía que permita garantizar la seguridad de los ciclistas. Realmente el estacionamiento que maneja esa vialidad es mínimo o sea, es un estacionamiento mínimo al contrario podríamos integrar imagínense la central la parte comercial la unidad deportiva las nuevas plazas comerciales que están por ahí a mí se me parece una oportunidad que vamos a echar 10 millones de pesos y nos vamos a quedar limitados porque al final de cuentas pues estamos tapando baches es lo único que yo veo del fondo del proyecto no se está haciendo una nueva zona que digamos en 10 años va a ser una zona donde podamos ir todos a caminar incluso yo pienso que hasta un parque lineal central se podría se podría hacer porque ya no necesitamos todos esos carriles sino lo que necesitamos es integrar a la ciudadanía en esa zona para poder elevar la circulación de las personas pero que ahí hagan ese ese consumo ¿no? Esa es mi observación yo creo que este pues no veo la diferencia de intervenir una calle completa o sea que en verdad podamos hacer un proyecto completo ¿no? Es cuanto Gracias Adelante Gracias una vez más Bueno coincido con lo que dice el regidor Francisco pero desgraciadamente esas reglas esas normas que aparecen ahí para las vialidades pues cuando vas a hacer algo nuevo casi es imposible ¿no? Yo siempre he insistido en que haya banquetas anchas pues para que el peatón pueda desarrollarse plenamente porque definitivamente estamos haciendo calles para los carros pero no para las personas pero de acuerdo de acuerdo al proyecto ese que nos leía el doctor perdón el regidor Francisco este ese proyecto bueno son hechos por expertos no lo dudo gente que sabe pero la verdad para cumplir con esos requisitos necesitamos hacer una ciudad nueva nueva para dejar esos espacios pues ya nosotros pues tenemos que adecuarnos a lo que tenemos si darle prioridad al peatón pero esas normas repito son buenas son muy generales pero pues ojalá y hubiera un espacio en el que empezáramos con una ciudad nueva para dejar esos espacios así ya como están como están ahorita ¿no? o sea entonces yo que bueno que salen esos comentarios y y si pues ponerlo que esté en nuestra parte para mejorarlo lo mejor posible Sí de mi parte comentar si es una vialidad donde una vialidad que todos tomamos regularmente en el día y si se ve mucha gente caminando tanto de la central hacia hacia el centro o en su viceversa y acabamos de verlo como en el estudio que hizo vialidad en su bueno que hizo el implant para el asunto de los semáforos ahí por la ahí cerca del auditorio y si si se determinó este tipo de situaciones entonces ya checando los proyectos y me queda claro lo que comenta ahí se tienen como no se intervienen banquetas tengo entendido ahí prácticamente es puro concreto lo que es la vialidad pues ver la forma si no es no más decirlo o sea y me queda claro porque por los montos y la cantidad de obras que se han hecho tanto de con recursos propios federales en este caso estatales que estamos ya digamos utilizando lo que más se puede y lo que más podamos en la cuestión de obra pública pero si tomar en cuenta el tipo de cosas para proyectos que en su momento las condiciones se presten por ejemplo retomando Barcelona ahí estoy completamente seguro que me acuerdo que las banquetas son grandes no más la diferencia es que esa calle no es tan transitada como esta esa es la diferencia entonces y me queda claro como por ejemplo en Ojo de Agua que mucha gente camina de la carretera hacia el centro y por eso las banquetas y porque hay muchos predios sin sin construir entonces pues si en la medida de lo posible si contemplarlo arquitecto nada más para abonarle el tema de todos el tema de la movilidad si se en el levantamiento topográfico se tiene detectado donde faltan las banquetas y si lo planteamos dentro de la dirección en la construcción de las banquetas lo que podríamos hacer también yo lo planteé en su momento internamente hacerla nosotros con recurso propio esas banquetas que aún faltan para que las personas no se bajen a la vialidad porque en este momento se le está interviniendo totalmente la vialidad el mantenimiento esa fue la propuesta que nosotros y un comentario sobre esta obra también de Matamoros y retomando el comentario del regidor Francisco y en vista de que no hay mucho estacionamiento y de que ya se quitaron algunos a raíz de la intervención de los semáforos la posibilidad de hacer ciclovías ahí o sea son calles no muy anchas eso me queda claro pero recordando poquito y el otro día que estuve en servicios médicos no hay ya no hay mucho lugar para estacionarse realmente o sea son pocos los espacios para estacionarse por la calle la posibilidad de hablar con todos y retomar este punto y adecuarla esa parte se me ocurre de donde están los semáforos hacia la central camionera ahí del lado de dirección de aquí hacia la central solamente en calle son como 4 o 5 estacionamientos no es mucho realmente entonces se podría pensar en eso me queda claro de las pendientes lo platicamos la vez pasada pero hasta se presta por eso mismo si se va a hacer pendiente para que corre el agua tengo entendido desde bueno toda la obra entonces contemplar esa parte no viene el proyecto obvio pero se puede incluir y sin mucho costo realmente son los costos simplemente estamos hablando de delimitar se podría hacer es correcto delimitar yo se lo planteé al implan al arquitecto Paul Flores el diagnóstico de las vialidades de la ciclovía tal cual como se está dando mantenimiento igual me voy a sentar con él a platicarlo el tema de la ciclovía muchas gracias alguna otra duda o comentario si están a favor de lo anteriormente mencionado hacerlo levantando su mano en contra se aprueba por siete votos a favor y uno en contra pues seguimos con el siguiente punto arquitecto con el de Tecomatlán adelante muchas gracias regidor y el proyecto de Tecomatlán igual construcción de banquetas en la calle 24 de febrero y Morelos de la telesecundaria a la calle Ramón Corona también nos forma una L ahí pues no tenemos tampoco banquetas la necesidad es crear la seguridad del peatón entonces entonces se propone esta propuesta de generar y construir banquetas el proyecto es lo mismo que perdón que el de la comisaría de Ojo de Agua es integral es la la construcción de machuelos banquetas iluminación y mobiliario es para crear ese circuito de movilidad peatonal muchas gracias igual en los planos que se llegara había el grupo viene más o menos lo que es la superficie que aparte consiste para que lo puedan llegar con anticipación y pueden estar preguntando igual no conozco esta parte en lo personal pero ahí es es asfalto actualmente es empedrado no se considera intervenir la vialidad en estos momentos es las puras banquetas conservar el empedrado igual repararlo me imagino en algunas partes el mismo empedrado con recurso propio con recurso propio así es alguna alguna duda adelante regidora este como vemos hay muchas necesidades de todas las obras y pues felicitarlos por estas buenas obras tan solo lo de la matamoros muy buena lo de las banquetas también por algo se empiezan y pues felicidades muchas gracias si es la misma partida si mira el arquitecto hacer hincapié tener mucho cuidado ahorita que van a empezar los diferentes frentes pedir a las empresas que van a elaborar cada uno de los proyectos que pongan señalización para evitar accidentes hay que estar supervisando las obras hay que cuidar los tiempos porque es muy delicado y más porque de veras yo lo comentaba te lo comentaba el otro día o sea checando donde se va a intervenir o sea ahora si viéndolo de vialidad si se puede se va a poner un poquito la ciudad en caos en esa cuestión y mucha gente si le causa malestar entonces tener mucho cuidado y pues presionarla que tenga que presionar para que se cumpla con todo y que no pase lo que ha pasado diario con las obras de que se contenga para tres meses no sé doce semanas y duran lo doble entonces tienes gente ahí en tu área para supervisar y pues pues poner si porque si al rato una obra se te voltea el asunto o sea buscas un bien pero perjudicas a muchísima gente entonces y en lo personal si voy a estar atrás de ti cuidando estos detalles yo invito a todos de la comisión que pues si lo presionamos acá a Mario para que pues al final quien quien se le asigne es quien gana la licitación a quien se invite tiene que cumplir con los con lo que decimos nosotros no con lo que digan ellos entonces si hay multas por atras todo eso y aplicar lo que tenga que aplicar así es cada cabe mencionar que todas las obras que hemos venido a presionar aquí estamos por iniciarlas y cada una tiene un contrato de obra donde especifica los días naturales de la intervención hay casos extraordinarios por ejemplo la lluvia son factores naturales que pueden retrasar un poquito las obras pero se pueden hacer prórrogas a final de cuentas pero si tener encapié al estar atrás de cada de cada obra por parte de la dirección asignamos un supervisor de obra a cada obra que es quien está dando los avances cada cada fin de semana y poder presionar a las empresas en el sistema constructivo que no estén atrasando entonces hay que cumplir primero con el con las fechas y después ver cómo podemos presionar a las a las empresas pero desde el inicio si está contemplado ese tipo de cuestiones muchas gracias muchas gracias alguna otra duda en el comentario si están a favor de lo anteriormente mencionado hacer levantando su mano muchas gracias a prueba posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretario con su permiso punto número siete puntos varios gracias un comentario en relación a otro punto arquitecto aprovechando que estamos todos aquí reunidos en el bacheo si lo comentamos la vez pasada que terminando las aguas empieza una una campaña de rehabilitación de calles y avenidas pero si pedirle por ejemplo yo recorro Matamoros digo Matamoros Colosio y ahorita no son baches son cráteres entonces yo le comentaba la vez pasada que por lo menos y entiendo porque ya me tocó estar del otro lado que es imposible bacheas hoy llueve y al día siguiente está igual entonces pero si por lo menos es en las avenidas principales o en aquellas calles donde están muy muy amplios pues pues tapar pues no porque si en lo personal yo acabo de caer en un bache el chistecito el chistismo es rin y llanta se perdió entonces pero bueno y así como yo pueden ser muchos entonces le encargo es correcto ahorita estamos permanentemente bacheando Camino Santa Bárbara traemos un camión de una de un camión de 14 metros que son 22 toneladas aproximadamente otro camión para otra parte de la cabecera y de repente también otro camión en delegaciones que también estamos apoyando delegaciones porque si hay muchos baches aprovechando que ahorita que no ha llovido en el tema de cuando se nos vienen las lluvias pues se nos vuelven a abrir algunos baches que no estaban contemplados si tenganos un poquito de paciencia el personal que está elaborando está haciendo un gran esfuerzo por trabajar este tipo de de baches y que no se estén dejando nada más ahí se están atendiendo reportes diariamente tenemos una lista de reportes se están acabando gracias a Dios pero si estamos interviniendo ese tipo de vialidades si no nos ven en un día pero al día siguiente ya pueden estar tapados sus baches muchas gracias pasamos al siguiente punto adelante regidor acabo de terminar el plan parcial este plan parcial queda publicado en alguna página para consulta o no en bueno adelante de hecho el plan parcial de corregir no está publicado pero en su momento si se sometió a la consulta pública estuvo publicado en la página web del municipio durante un mes y aparte se mandó a diferentes instituciones se mandó al plan municipal se mandó a obras públicas se mandó a la Prodeur se mandó a la CEMADED se mandó al Colegio de Arquitectos al Colegio de Ingenieros para las posibles observaciones pero ahorita tal cual como está ya corregido no está publicado pero se va a publicar o no no es requisito que se publique de manera virtual se tiene que publicar en la Gaceta Municipal después de aprobado una vez que el pleno lo aprueba el plan ahora sí se publica en la Gaceta en la Gaceta y se registra en el registro público de la propiedad ya la CEMADED por ahí le hizo llegar una copia al regidor Oscar ya emitió el dictamen de congruencia es decir CEMADED ya lo revisó CEMADED en el proceso hizo varias observaciones que tuvieron que solventar la solventaron y CEMADED ya emitió un dictamen de congruencia donde ya con ese dictamen digamos que es la validación del plan CEMADED valido el plan para proceder en la aprobación y la publicación en la Gaceta y el registro pero no es requisito por ley pero sí se puede publicar en la página web por parte de la transparencia en un sitio se puede publicar no hay ningún problema se pueden publicar los planes para que cualquier persona los pueda visualizar yo lo que me gustaría es en el periodo de consulta yo no me enteré por ejemplo si nos pueden hacer llegar también la información de que se abrió esa consulta como para darle seguimiento y yo no vería mal que por tema de transparencia se publiquen porque al final de cuentas los planes parciales pues se integran este todo el municipio a lo mejor a través de Inplan o a través de otra área pero sí recuperar los planes parciales para poder entender por qué el municipio se está desarrollando como se está desarrollando en ese conjunto ¿no? pero de preferencia la primera etapa de las consultas pues sí si nos hacen llegar la la invitación no sé si podamos participar por esto de ser juez y parte pero enterarnos nada más de que está el periodo de consulta de los demás planes parciales que existan sí yo creo que en lo subsecuente les puede hacer llegar un oficio dirigido a todos los integrantes de esta comisión para que el que esté interesado de hecho comentar que ahorita hay cuatro planes parciales en la página web del municipio porque si quieren checarlo la consulta pública termina el 15 de septiembre se publicaron ya casi un mes atrás hay cuatro en la página principal del municipio esta mitad cuatro que son los cuatro últimos que vimos en la en el consejo de ordenamiento territorial están publicados pero en lo subsecuente ya me comprometo mandarles un oficio dirigido a todos los miembros de la comisión para que cualquier interesado pues lo pueda verificar y si y si sabiendas que es el primero de muchos no sé unos 15 no sé cuántos van pero cada comisión que tenemos metemos algunos planes parciales entonces si va a haber algo para estar checando pero bueno algún otro punto pasamos al siguiente punto secretario con su permiso presidente punto número ocho clausura es cuanto gracias siendo las 10 horas con 38 minutos del día 12 de septiembre del 2022 damos por terminadas la comisión la comisión número 20 edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura muchísimas gracias que pasen el excelente día